El punto en el que yo dije ya tengo que operarme fue cuando mi novio me propuso matrimonio y en las fotografías del día de la pedida pues me tomaban muchas fotos de perfil porque pues obviamente el arrollado y el anillo y todas las fotos eran de perfil, no pude subir ninguna, dije no me gusta o sea no siento que me represente o que esa persona que se ve ahí sea como yo me siento entonces dije no quiero que pase lo mismo en la boda. Hicimos lo que llamo un face makeover, es un cambio bonito de la cara, hicimos una rinoplastia porque su nariz era de piel grosa en esta zona, teníamos una esquiva compuesta, falta de definición de la punta y sus líneas estéticas dorsales no están muy bien definidas y si la vemos aparte de lado vamos a ver que la nariz no sobre el problema de la cara de Karen, también el cuello no tenía definición y teníamos las mejillas un poquito grandes y si ella está seria y sonríe pues las narines se ensanchaban entonces lo que hicimos con ella fue hacer un cambio completo, le dimos definición a la nariz, sacamos las bolsitas de mi chat para darle un poquito más de forma, esto solo lo hago en casos que estén bien indicados y además le hice el lipo de cuello. Fue una inseguridad que tuve de toda mi vida desde que tuve uso de razón en mi adolescencia era algo que nunca me encantó y en cuanto tuve la oportunidad decidí buscar doctores y con el doctor Enrique, me gustó la manera en que operaba, la confianza que transmitía y ya fue cuando tomé la decisión de operar. Mi nariz era como un poquito hacia abajo, la sentía yo así como que de a lo mejor de frente no se notaba tanto pero odiaba tomarme fotos de perfil porque mi nariz se veía así como hacia abajo, yo quería pues que se viera así como que la formita parejita, que tuviera un poquito respingadita hacia arriba. Algo natural, creo que el doctor se enfocó más en que yo me sintiera segura, que yo supiera que el resultado iba a ser algo natural. Mis amigas estaban encantadas porque la verdad es que era algo que yo buscaba desde hace mucho. Mi novio también me decía que si era algo que yo quería pues él me apoyaba. Mi familia fue la que no le encantó tanto la idea porque pues les asustaba un poco el tema de que pues al final de cuentas es una cirugía, hay una anestesia, entonces pues tantos casos que vemos. Al final pues respetaron mi decisión y me acompañaron en todo el proceso, entonces al final pues el hecho de que me vean ya feliz pues lo entienden ahora. Yo me operé un martes y así tan fácil te lo pongo, yo para el fin de semana tenía una reunión familiar y yo ya estaba ahí como si nada conviviendo, o sea fue bastante rápido, yo esperaba que me salieran moretones, llenarme toda esta parte y absolutamente nada, ni un solo moretón, nada, nada. En general, de 10 pacientes que opero, 8 pacientes, la recuperación es súper rápida, 2 pacientes pueden tener un moretóncito y o una inflamación muy leve, pero por lo general la recuperación de todos mis pacientes es increíblemente rápida. Muchas personas piensan que es una recuperación súper compleja y difícil, una recuperación fácil, sencilla. ¿Qué tan fácil? Tengo pacientes que se operan la nariz un lunes y el martes están en la oficina, o súper analizado y el lunes van a trabajar. No es como era antes, en 1980, que te tapaban toda la nariz, que no pueden respirar, que tenías la nariz tapada por 3, 4, 5 días. Muchas personas no saben por qué mis pacientes se recuperan más rápido que los demás y no es un secreto, es algo que puedo decir abiertamente. Yo todas las disecciones que hago de la nariz, las hago en un plano que se llama supericóndrico, que es un plano muy difícil de hacer, entonces me tardo un poquito más en la cirugía como media hora, pero se refleja en la recuperación. Por esos narices que operé yo, a lo mejor tienen 3 semanas, parece como si estuviera 6 meses. No es magia, es ciencia. Ya estoy esperando ahora sí la oda, me voy a tomar muchas fotos de perfil.